¿Qué cosas tiene la vida Me tocó verte partir Cuando menos lo esperaba Cuando te veía sonreír Ganador de mil batallas Un verdadero guerrero Excelente ser humano Cuando usted me quitó al sombrero Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y aunque estás en mejor vida Tu bella alma Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Al viento Dejando saber 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 Mis sentimientos Dejando saber Adiós ... ... Veículo – Dejem Gracias por ver el video.